Nuestra próxima invitada nació en Buenos Aires bajo el signo de León 18 de agosto. Como ella, él, él y él. Empezó en la pasarela como modelo de alta costura, pero ya era famosa por su familia y por sus noviazgos. Debutó en teatro, en la obra El Espejo. Hace poco también comenzó a actuar en televisión. Estuvo en Alguien que me quiera y luego en Herederos de una Venganza, donde hizo de Lola. Antes era la hija de Araceli. Hoy es Florencia Torrente. Me encantó. Faltaron las carteras, me faltó todo. Sí. La pintura, todo. Todo eso. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy feliz. ¿En qué andas en estos momentos? En esos momentos de vacaciones. ¿En qué andas en estos momentos? Muy. Muy. Puede ser por el signo también, ¿no? Sí, ¿no? Que soy como así como muy arriba todo el tiempo. Pero sí, 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 muy activa. Ahora de vacaciones. ¿Pero siempre fuiste así de tener como diferentes gustos y pasiones? Sí, siempre. Era muy hiperquinética. Vivía bailándoles a todos, cantándoles a todos, haciéndoles shows en mi casa. Era como... Las familias estaban ya como lo que hiciste. Claro, sí, yo siempre quería estar ahí en el centro de acercación. Ah, entonces no te costó. No. O sea, arrancaste... Lo primero que hiciste como trabajo fue modelo. Sí, en realidad empecé a laburar en modelo. Era lo que tenías a mano también, ¿no? Era porque quería independizarme. Ese era como el tema principal. Quería independizarme y quería estudiar lo que a mí me gustaba, música, canto y todo ese tipo de cosas. Y quería poder hacerlo yo. Porque mi vieja es como que siempre me inculcó esto de uno hacerlo uno con su propia plata. Porque es como mucho más satisfactoria. Es una satisfacción personal que es muy distinta a que tus padres te provean. Sí, aparte lo otro ya lo tenías. Vos ya sabías que si querías te pagaban la mejor educación y todo. Claro, entonces era eso. Era decir, bueno, quiero laburar y quiero pagarme mis cosas. Así empecé. Y era como una manera también de abrirme las puertas. Rápido. Y hoy sos muy diversa porque hacés un montón de cosas. Pero, por ejemplo, cuando salís del país y tenés que llenar el formulario, ¿qué pones? ¿Qué sos? ¿Cómo que soy? Claro, sos cantante. Artista. Artista. ¿Viste que es amplio? Artista. Somos modelo, sos cantante, sos un poco de todo. Sí, artista. Artista. Sí. Y cuando pudiste viajar, en un momento decidiste, me voy de acá. ¿Y para dónde rumbeaste? La primera vez tenía 18 años y me fui un mes a New York a estudiar arte. Porque en realidad es como que empecé con mambos de que no sabía qué quería dedicarme específicamente. No sabías qué querías hacer cuando fueras grande. Claro, yo sabía que me gustaba la pintura, sabía que me gustaba la música, pero es muy amplio el arte. Entonces fui experimentando. El primer mes hice todo pintura, dibujo, modelo, vivo y todo ese tipo de cosas. Y la segunda vez que viajé, viajé otra vez a New York, pero viajé como más centrada. Como eligiendo un poco más acotada las cosas. Y hice curso de fotografía, seguí estudiando canto y conocí Boston. Y cuando conocí Boston, conocí Berkeley, que es una universidad muy importante. Y dije, yo quiero entrar acá. Así que ahora estoy en ese proceso. Ahora estás planeando irte a Berkeley a estudiar. Sí, hay que audicionar, hay que aprender examen, hay que hacer un montón de cosas. Pero estoy en el proceso de... Sí, 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 sí. ¿Te gusta verte en televisión? Sí, soy muy crítica. Soy como muy obses en todo, en el dibujo, en lo que hago. Soy como muy obsesiva. Me cuesta a veces ver que las cosas están bien. Siempre para mí le falta algo. ¿Sabés qué vamos a hacer entonces? Te vamos a invitar a que veas a esta chica y que después nos hagas bien la crítica de lo que ves. Por favor. Escuchá, escuchá. Mirá, mirá. A ver. Bueno, acá están. ¿Es nuevo? Sí, sí. A ver. ¿Son esos o no? No, estos no. Estos. Sí, estos son. Eh, bien. Muchas gracias. Por favor. Me salvaste. ¿Querés que repasemos? Me encantaría, pero no puedo. De verdad, no, no puedo. Igual vos te lo hacés de taquito. Yo sí, pero vos no. Es verdad. Como me digamos, ¿no? Tienes razón. Igual me gusta que me estés encima. Vamos. Vamos. Si no querés desplazar el penal, mejor vamos. Por favor. Y ahora, ¿qué tal? Estaba muy difónica en ese momento. ¿Qué me pasa? Sería la primera escena de toda mi vida. Fue esa. Fue una ficción. Sí. Sí. ¿Salió todo de una? Eh, yo soy torpe. No tengo una característica, yo soy muy torpe y yo tenía que entrar. La primera escena, ¿no tenías que tirar todo? No, no, no. Sí tenía que tirar todo, pero antes había una previa que yo entraba y dos veces había como una escalera antes de entrar y habían todas botellas así como apiladas y acomodaditas en escalones. Se me cayeron las dos veces. Tenía unos nervios que no podía más, pero bueno, no lo estuvo tan mal. Bueno, ¿cómo llegaste acá a la ficción? Uno puede pensar también, ay, claro, para ella es re fácil porque tiene acceso y me imagino. Y de pensamiento lógico. Ese prejuicio existe y debe ser también, capaz que vos lo has vivido como un peso quizás. Sí, por momentos. Por eso también me iba a otros lugares donde nadie sepa quién soy, ni a qué me dedico ni quién es mi madre, ni nada, como para excluirme un poco del mundo y decir, bueno, si está bueno realmente me van a decir que está bueno porque le gusta de verdad, no por nada en especial. Pero yo empecé como, al principio me costó mucho decir que quería hacer eso porque tenía como un peso muy importante encima, pero dije, bueno, voy a hacer un casting, que me hagan un casting, voy a hacer casting y si quedo, que quede por el casting, ¿entendés? Claro, porque eso es lo que decía. Con otro nombre. No, 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 pero. Con una máscara. No, sin máscara, pero bueno, yo quería hacer el casting, yo me quería sentir en esa posición de decir, bueno, que me acepten porque realmente está bueno o puedo mejorar. Claro. Claro. Adoro, es un genio. Y con todos los que laburé ahí en alguien que me quiera la pasé genial porque la verdad son divinos, no tengo nada para decir y en herederos también porque me tocaba mucho labular con Vico de Alessandro y tengo muy buena relación con él, así que fue perfecto, no tengo nada que decir, ninguna objeción. Ningún problema. Ningún problema. ¿Qué tal es tu mamá como crítica? Porque debe ser muy difícil. Para el que no lo sabe, estamos hablando de Araceli González, ¿no? Claro. No, mamá es crítica, sí, obvio. Igual yo prefiero que siempre me digan la verdad, no tengo ganas de que me doren la píldora, ¿para qué? No sirve de nada. No, siempre muy crítica. Muy crítica siendo positiva y para ayudar. Mira, ahí están las dos juntas en fotos. ¿Cuántas veces que han hecho fotos, no? Sí. Juntas, un montón. Desde muy chiquita. Desde chiquita. Sí, totalmente. ¿En algún momento tenés registro de haberte dado cuenta, ah, mi vieja hace un laburo particular, o sea, ah, mi mamá la conocen en todos lados, o sea, te criaste con eso? Sí. Te pregunto porque yo me lo pregunto con mi hija también, sin compararme con tu mamá que obviamente es como... No, pero no tiene nada que ver, yo creo que es como cualquier trabajo, nada más que es público, es la única diferencia, yo a mi mamá la veía como mi mamá y su trabajo era su trabajo, no es que para mí era paranormal, yo nací prácticamente en un canal de televisión, entonces yo estaba siempre ahí metida en el medio, entonces era muy normal. El color de pelo de tu mamá que se cambiaba más largo, más corto, rubio, moroño. Sí, pero mi mamá desde muy chica fue así, siempre se hacía esos cambios como muy drásticos desde muy chica, entonces tampoco. ¿Y cantar desde cuándo cantás? Canto desde los 13 años, sí, estudio canto desde muy chica, me encantaba, de hecho cuando era muy chiquita decía que quería ser cantante y sí, estudio hace mucho tiempo, pero me parece que todas las cosas vienen en su debido momento y que uno tiene que esperar a que eso llegue y creo que ahora estoy como más preparada para hacerlo. Improvisada nada, o sea vos solo hay que prepararte mucho para hacerlo. No, por eso te digo que soy obses, soy obses. A mí me gusta saber que bajo mi criterio está bien, y aceptable. Pero tampoco te gusta escucharte cantar. Y sí, es la única forma de aprender y de mejorar las cosas. Bueno, así que vamos a escucharte entonces. Gracias. 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 ¿Qué sucede? Eso, el trío abuela, madre, hija, es como fuerte. Bueno, ¿y qué viene en tu carrera? ¿Tenés proyectado algo? Eh, nada, seguir laburando, perfeccionándome en la música y la idea es como empezar a armar un repertorio y empezar a salir a cantar y ver qué pasa. También es ir a estudiar, si es que me aceptan. Y nada, hay proyectos. ¿Te has hecho la audición ya? Y es en abril, marzo, abril, por ahí. ¿Y ahí si te vas, te vas un rato largo a estudiar? Son tres meses. Ah, tres meses. Tres meses porque es un curso de verano, porque la carrera son cuatro años. Claro. Y nada, está bueno tocar y volver un poquito. ¿Cuando te fuiste mucho tiempo, cuánto fue lo máximo? No, máximo tres meses. Ah, ajá. Sí, siempre me fui. ¿Te extrañas mucho? No, pero lo que pasa es que yo tengo laburo acá también. Y me parece que no hay que abandonar nuestro país. Claro. ¿Tenés un kit de Argentina que te llevas? ¿Hay, no sé, cosas que te identifiquen como Argentina que te llevas a tus estudios? Mate. ¿El mate? El mate es una extensión de mi cuerpo prácticamente. ¿Mirá? ¿Siempre fue? Sí. Sí, 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 la familia, todo. En mi casa es siempre, a cualquier hora que entres hay un mate dando vuelta por algún lado. ¿Mirá? Sí. ¿Y siempre te lo llevas? Sí, siempre. ¿Y sos, cuando te vas afuera, sos de contactar argentinos enseguida o todo lo contrario? No, no contacto argentinos. No. Prefiero que no. Es como, me gusta conocer gente que no tenga nada que ver conmigo. ¿Pero extrañas la milanesa, el asado, esas cosas? Sí, igual tengo, por suerte tengo amigos que viven allá, amigos, amigos, cercanos. Entonces, en esos momentos, sí, hacemos mirenés, hacemos todas las cosas de argentinos. Claro. Hablamos del dulce de leche. Claro, compramos dulce de leche. Las galletitas de chocolate, hacemos chocotortos y todas esas cosas. Claro, porque hacen los argentinos. Claro. Bien argentinos. ¿Y acá en el país recorriste mucho, Flor? No mucho, no mucho. Sí conocí laburando. Laburando. Pero me encantaría conocer el norte. El norte, mirá. Es como un proyecto de irme y conocer todo el norte. Cuando tengas vacaciones. Claro. Cuando descansa. Podría hacer ahora. Pero no con todas las cosas que hace, que vacaciones. Claro, no para. Cuando no canta, actúa. Cuando no actúa, modela, sino baila. ¿Y lo de las carteras cómo surgió? ¿Cómo surgió? A mí me gusta dibujar, pinto y hago ese tipo de cosas y me gusta mucho la moda también. Y tengo una amiga que la conozco hace muchos años de este medio, que sabe que pinto y que me gusta la moda y todo ese tipo de cosas. Y estaba buscando a alguien que diseñe, una persona joven que diseñe tres carteras. Mirá, ahí te estamos viendo con las carteras. Son muy lindas. Son lindas, sí. A mí me encantan. ¿Qué te voy a decir? Sí, son buenísimas. Y nada, estaba buscando a alguien joven que diseñe tres carteras y me propusieron a mí. Y cuando me dijeron, aparte yo venía hace un tiempo, no sé por qué, son esas cosas que uno quizás proyecta. Venía dibujando carteras, decía, bueno, algún día voy a hacer esta y esta cartera y las dibujaba y las iba guardando. Y de repente me cayó del cielo esta posibilidad de diseñar tres carteras y dije, obvio, ¿por qué no? Así que la primera reunión fui con todos los dibujitos así, bueno, esto es lo que quiero hacer. Claro, sacó todos los dibujitos. Y ahí están. Qué maravilla. La verdad que feliz. Qué maravilla. ¿Y hay más cosas todavía que...? No lo sé. ¿Por ahora...? ¿Te gusta escribir? ¿Compones? O todo... Bueno, ahora estás cantando cosas que escuchás o que te gusta escuchar, pero te ves componiendo. Sí, me gusta escribir, pero siempre da la casualidad que escribo en los momentos como bajo. Bajo. Y no sé si está muy bueno, claro, cuando veo el inspirador, así como hey. No sé si está bueno mostrarlo porque es como oscuridad, lo oscuro que decís. ¿Qué? Flor Torrente también tiene oscuridad. Claro, todos. Tu mamá escribió varios libros. Sí, mamá escribió. Yo tengo el libro de cuentos. Sí, claro. ¿En serio? Sí, Ada, Ada. Medio que lo rompió todo mi hija. Digo el lógico. En la feria del libro estuvo una vez y me acuerdo que mis hijas dijeron, entremos acá. Sí, chicas, entremos acá. Y vos fuiste chocho. Yo me sentía a ver a la serie y las chicas escuchaban los cuentos. Pero lo que me acuerdo y lo que pensaba, digo, ¿se puede musicalizar por ahí algo lo de tu mamá? ¿Puedes tomar algunas cosas y ponerle música? ¿Algo de ella que escribió? Claro. Mamá también escribe cosas bajoneras. ¿Te ves la verdad? Claro, claro. Te vamos a decir. Te junta la abuela también. A tu mamá a veces le pinta el bajón. Le pinta el bajón. Y cuando escribimos cosas así como contundentes son geniales. Y se leen, se muestran. Sí. ¿Tienes que se llevaron re bien o nunca tuvieron ese problema de madre e hija? Sí. Mis 14, 15 años. Fusilísimos. Te trajeron un regalo, mirá. ¡Ay, qué lindo! Mirá, porque hablaste del mate y acá nadie se quiere perder. Esa sí. Nosotros somos así. Podés quitar cartera, nosotros podés quitar mate, acá tenemos. ¡Qué bárbaro! Ahí está. Lo que pasa es que esto es así. Nosotros hacemos un cuestionario que mide el nivel de argentinidad en este programa porque somos bastante caraduras. Exacto. Entonces, la primera pregunta que te vamos a hacer dice, ¿cuáles son las tres cosas que te pintan como una argentina de pies a cabeza? Una, ya sabemos. Una es el mate. Eh... El mate. No tengo tres. El mate. La comida puede ser también. Bueno, sí. El asado. El asado. A ver, yo te digo, por ejemplo, ¿bailás tango? No te bailo. ¿Te gusta el tango? A mí no me gusta el tango, pero cuando te vas afuera decís, eh, lindo el tango. Sí, estoy por experimentar cantar un poco de tango como para... Ojo, eh. Un poco más argentino. Como este tema futbolístico básico. Ah, soy de Racing. Acá dice... Hay ejemplos para... Ah, ¿sos de Racing? Chao. Ya está. Tenía. Acá dice insultar a otro conductor que conmigo. Ah, sí. Soy argentinísima en eso. Me encanta insultar. Manejás y sos de insultar. Sí, sí, sí. Aparte manejo tipo hombre porque me enseñó mi tío, entonces soy como un tipo manejante. ¿Qué haces? Sí, sí. Bien. Ahí está. El mate, la cancha y... Y... Y el insulto también. Perfecto. Bueno, vamos a ir a la segunda que dice... ¿Cuáles son los tres paisajes argentinos que te enorgullecería mostrarle a un extranjero? Eh... Uh, eh... Villa Langostura. Uh-huh. Me parece increíble. Bueno, Salta. Uh-huh. Sí. Sí. Y un lugar que no conozco o... Quizás Tierra del Fuego. Sí, lo conozco. Sí, pero podés llevar... Me gusta mucho el mate. Sí. Bueno, la semana que viene no te pierdas nuestro programa porque el domingo estoy viajando a Ushuaia y vamos a mostrar todo lo que tiene que ver con Tierra del Fuego. Ah, bueno. Así que no podés perderte. Bueno, perfecto. Y la tercera prueba, queremos que nos hagas un mate. Un mate. Ah, soy pero experto en el mate. Sí, por favor. Queremos tu técnica. Sí. Te falta algún elemento, nos avisás. Una cucharita. Acá son los temas que siempre tienen que ver con el agua. Ahí están ahí adentro las cucharas. A veces el agua está muy fría, muy caliente. Así, bueno. Sacamos las cucharas. Bueno. A ver. A ver. Ahí llega la cuchara. Yo le pongo un poquito de café al mate. A ver. Ya está. Agárrala vos. A ver. Perdón, pero no me quiero cruzar después. Agárrala, cruzate. Ahí está. Esto es televisión verdad. Esto es televisión verdad. Es radio. Me dijeron que me cruce. Señor director, no tengo nada que ver. Sí, sí. Y me dijeron cruzate tranquilo. Bueno, parte de mis mates tiene mucho que ver el café, pero no importa. Lo vamos a obviar. Ah, ¿con cafecito? Sí. Veá. Azúcar del grande amargo. Lo tiramos un poquito para el costado. Para el costadito. No, no uso mucho azúcar, pero bueno. Como no hay café le vamos a poner un poco de azúcar. Como no hay café le ponemos mucho azúcar. Me encanta. Sí, sí. Para darle un minuto. El problema que tenemos a veces es que está muy caliente y muy fría. Ah, no lo sé. Sí, para que te cierro bien esto. A ver. Con el agua, viste, no podemos saber porque no sabemos quién. Ya te digo que no tiene ni humo. No. No importa, no importa. No importa. Está riquísimo. Lo pruebo, Hugo. Lo pruebo yo. Hay que tapar la bombilla. Tapar la bombilla. Está fresco, ¿no? No, no, no. Está bien. Está bien, zafa, zafa. A ver. A ver. ¿Lo pruebo yo? Pará. Está bien el agua, está muy bien el mate. Impecable Florencia Torrente con el mate. ¡Bravo! ¡Qué lujo, eh! Sí, sí. Riquísimo. Buenísimo, me encantó, me encantó. Bueno, tenemos una última pregunta para hacer. Que le toca de Cuco, que es el hombre de la casa. A ver. ¿Cómo dormís? ¿Cómo duermo? Habría silocio. ¿Cómo? ¿En qué posición? Como vos quieras, no sé, contame lo que quieras. Siempre boca abajo. Siempre. Sí, no puedo dormirme boca arriba. Imposible. Así duermo. ¿Y en cuanto a la ropa? Ah, pijama. ¿Te pones gorrito? No, pijama, pijama, camisón. Sí. Bueno, porque nosotros tenemos un regalo para vos, para que en tus noches te acompañe. Este regalito... No es una persona. Está por acá. No, no es una persona, pero mirá. Mirá. Mirá lo que tenemos. Es la remera para dormir. Me encanta dormir con remeras. Te vivo en Argentina. Me encanta, muchas gracias. Perfecta, para que vayas a Berkeley. ¿Viste? Me encanta, y duermo con esta remera. Con la remera. Te la llevabas en Berkeley y te van a... Divina. Bueno, te queremos ver. Queremos que nos muestres todo lo que haces. Queremos decirte que ya estás preparada para empezar a mostrarnos. Porque hay gente que con el 1% de lo que vos aprendiste ya está haciendo espectáculo por todos lados. Es verdad. Así que cuando te decías, nos podés venir a mostrar qué estás haciendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber pasado por nuestro programa. Un placer.